Viernes 26 de agosto es el duzentésimo trigésimo octavo día, faltan 127 días para terminar este 2022. En 1807 nace el médico francés radicado en Venezuela, Luis Daniel Biupartui, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. En 1813 ocurre el segundo asedio a Puerto Cabello. En 1910 nace en Albania la madre Teresa de Calcuta, la santa que visitó a nuestro país y como curiosidad tuvo cédula de identidad venezolana. En 1965 nace Mamporal, el grande liga Carlos Quintana. En 1976 nace en Ciudad Ojeda Denise Floriano, nuestra Miss Venezuela 1994. Y en 1988 nace en Caracas María Elisa Gibson, nuestra Miss Venezuela 2009. Ese mismo día nace en Maracay el grande liga Elvis Andrews. Es el día del perro en los Estados Unidos y algunos países iberoamericanos. Proclamado por la ONU es el día de Namibia, es el día internacional de la lucha contra el dengue, es el día mundial del actor. Y desde 1982 en Venezuela es el día del licenciado en administración. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es efemérides, orgullo venezolano.